Hola a todos, soy Bilisario y esto es Bellytube. Bienvenidos de nuevo a Vampire Survivors. Muy bien, pues vamos a terminar la aventura de Moonspell, que seguro que me faltan más cosas, pero bueno. A ver, vamos a ver qué me falta. Derrotar al Orochimario, vale, eso es obvio, y hace evolucionar la túnica miligrosa y sobrevive 30 minutos como Mania Moonspell. Pues venga, vamos a derrotar al Orochimario como Mania. Obviamente prefiero muchísimo más a mi A. Ay no, yo quería usar al Tanuki, ¿verdad? Usamos al Tanuki. Comienza la rebaixa ancestral. Espera. Que no sé si estaba puesto todo bien. Sí. Marcanos y rompe límites. A ver, por el mapa hay mucha cosa, ¿no? Sí. Pues quizás sí que conviene con Melodía de Mente, ¿sabes? A ver, ¿qué nos queda afuera? Corazón, libro... Mira, Melodía de Mente. Lo, sí que tiene un búgalo de ilusiones de por sí, el tipo. Túnica. ¿La túnica sabemos con qué evoluciona? No. El orbe está para pillar. La espada de la espada está para pillar. La espinaca está. Pues potencia hechizos. Fíjate, yo cogiendo potencia hechizos. Otra estaciones El candelabrador estaba, ¿no? Sí Es que no sé si hay tantos apoyos En el mapa Corona No está Vale Ah, la túnica con el orbe Perfecto Vale, ya podemos pillar la espada Entonces Duplicador está Yo creo que todos los Los de apoyo están Vamos a esperar un par de niveles más Antes de pillarlo todo Vale, o 10, vamos ¿Quiero guardianes? Sí, bueno ¿Por qué no? Lo pillamos todo Uy, alas Alas no estaba El trébol no lo sé El trébol tampoco Vale, el trébol también lo tenemos que pillar No quiero huevos No tengo dinero para huevos No tengo dinero para huevos Pues eso Que nos salga Que nos salga ¿Qué era? El trébol De subida de nivel Que no ha salido Que no va a volver a salir el trébol Hombre, la idea es pillar todos los objetos posibles Aunque hay algunos que no sirven Pero bueno, yo qué sé Yo lo pillaré todo No he cantado la canción Cuando he pillado la canción de mana Estamos abandonando las buenas tradiciones Pumarola está ¿Veis? Está ahí No quiere volver a salir el trébol Trébol Bueno, 10 segundos Para la melodía de mente Bueno, pues hablábamos del café Y aquí estábamos A ver, cuando voy de noches No es un café al salir de casa Que es la única vez que tomo café Es un café al salir de casa Uno al llegar al trabajo Hoy uno cada dos horas Para sobrevivir Más que nada Trébol Vale, entonces creo que ya Tengo todo Así que Venga, vamos a empezar A pillar objetos Ah, digo Les he hecho el lanzallamas Y justo se termina No me acuerdo Que tenía La túnica Bueno, esto Estoy seguro Que no era de evolución Así que no pasa nada Voy a apopillarlo Y bueno Los 30 minutos Si no os convenia Eso ya me los pasaré yo Cuando quiera Eso no creo que vaya a ser problema Mira, túnica Estoy sufriendo daños Por culpa de las avispas Estas raras No tengo muy claro Estoy sufriendo daños Kumarola Sálvame Ya que este sufrimiento Estoy dando con canción De maná A los guardianes Más daño Más orbe No nos hemos tenido Que mover del mapa Está bien Bonito mapa Bueno, recordad El objetivo es matar A Orochi Mario Orochi Mario Papel que Mario Bros Pues eso En el minuto 25 O sea Que si Que si hubiera jugado Con Mania Pues Ya me conseguía todo Quería jugar con Un Tanuki gigante Que me gasté una pasta Desbloqueándolo Como para no usarlo Que poquitos enemigos Ahora ¿No? Más espinaca Más daño Más daño Más plúnicas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Morir Guardianes De la galaxia Sufrir No se mueren No se mueren Más orbe Que siempre es bueno Duplicador Duplicador viene bien No te lo voy a negar Fíjate Es que tenemos Trece objetos De apoyo Una cosa y otra Más viento argentino Más viento argentino Más túnica Y no se mueren Un cofre Puede ser ya de evolución Nueve minutos Yo creo que sí Aunque no tengo nada Para evolucionar Porque el boche No evoluciona ¿No? Creo que no Creo No me suena Que boche Evolucionador Otro cofre 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 Que no gofre Que alguno Tiene por ahí Hambre Pues te voy a decir Te voy a decir una cosa Creo que ya lo había comentado Pero normalmente Pero normalmente yo siempre decía Prefiero Mañanas Noches y tardes En ese orden Los turnos O sea De 6 a 2 El de 10 a 6 Y el de 2 a 10 En ese orden Pero Pero esta última vez Te voy a decir una cosa Casi preferido el de tarde Encontraba mucho mejor Aunque Aprovecho menos el tiempo libre Pero físicamente mejor A ver que ya Una edad 38 Parezco mucho más mayor Con la barba Ya que me afeite Ya veréis El cambio Bueno Que ya me habéis visto Me habéis visto afeitado En cámara Se nota mucho Ha caído uno Si Por fin Dos Tres Que bien A ver que hay Pues tenemos Cuadro perdido Cercenar Voluntad ferrea azul O liquida partidas Pues me parece Un poco mierda todo Cuadro perdido Creo que no lo he usado nunca No sé si tengo Alguna arma Que aproveche mucho eso Vale Ya están todos muertos Y ahora en 10 segundos Turururum Y ganamos No tengo tanta vida Matamos lejos He venido A pegarme A mi mismo Pero la canción De mana Lo echa Para atrás Ya sé que canto mal Pero no es para tanto Verá que suelo Saberme Una canción Que ni siquiera Es de ellos Pues me da lo mismo Porque puedes El viento argentino Creo que lo necesita A tope Se ha muerto El tanuki enorme Tenemos la túnica A tope No Vamos a ganar Mucha experiencia Cuando Cuando llegue El minuto par No estamos ganando Experiencia ya No Eso significa Que hay una gema roja Por algún lado Múnica a tope Muy bien Sí Estamos subiendo Bastante A ver Tenemos evolución De Túnica Sí Y ya Porque no tengo Pumarol a tope He desperdiciado Cofres Estamos matando Totalmente lejos Apenas ganamos Un salón De Túnica Túnica No voy a tomar ese cofreo Aún ganamos algo de experiencia A ver, minuto a par Solo un nivel Un poquito Falta aquí una buena oleada de farmeo Estos, bah Podrían ser más Mira, otro cofre Que no tomaré Eh, pues está bien, oye Le han metido olor, eh O sea, está guay Alargan, sí Alargan esa jugabilidad Que no creo que A ver, realmente necesites muchísimo para decir Oye, va a echar una al Vampire Survivors Quizás más mapas de 15 minutos Te diría, ¿sabes? En plan de... Tengo 15 minuticos ¿Me apetece jugar un poco a la Vampire Survivors? Quizás eso Venga, medio minuto Para que sea minuto par Y haga turururum Y haga turururum Tomarola a tope Y tenemos evolución del viento argenteo Hay un cofre ahí arriba No sé ni cómo Las cuatro estaciones Tiene que hay Candelabrador Pues el Candelabrador Hay que subirlo aún Pues no hay Candelabrador El Trébol El Trébol era para Para la Cruz Creo que sí Me encanta lo absurdo Que se vuelve En plan de... Toda la pantalla ocupada y tal Es como Jugando al Path of Exile Bueno, al Path of Exile Realmente a cualquier juego Tipo Diablo Pero en Path of Exile La verdad es que es... Yo lo noto un montón Que empiezas Como todos los juegos de rol Atacando con el arma Hay un arma en el suelo Cuando empiezas La coges Y atacas con el arma ¿Vale? Luego Yo creo que no das un golpe Con el arma Porque usas habilidades Allá Pero... O sea El ataque básico No lo... A partir de nivel 10 o 15 Ya no lo usas nunca Porque siempre tienes Alguna habilidad Yo por ejemplo Tengo Tengo Personajes Poder Exile Nivel 50 Nivel 70 O sea Hay algunos Que con algunos Me pasa el juego Con otros no Mira Tengo una Un par de nigromantes De chicas nigromantes De hechiceras Vamos Y esas Con todos los bichos Que llevan Y que se dedican A lanzar Los demonios Estos Flamígeros No tiene O sea Es que no debe Llegar al cuerpo A cuerpo Nunca Si llega al cuerpo A cuerpo Hay un problema Porque luego Es un cañón De cristal Esto me gusta Más Si La pantalla Más limita Que vengan Que vengan Y mueran Pasen Y mueran Señores Creo que no vamos A romper Muchos límites Oye mi vida Bueno Cuatro minutos Para enfrentarnos A Orochimario No quiero decir Nada Pero Orochimario Se acerca Tenemos evolución De las cuatro estaciones Que sería lo siguiente A ver Canción de Mana No me acuerdo Con que evoluciona La cruz Está lejos Pues mira Tenemos Astronomía Sanguina Bugaloo Disco de oro Y despertar Quizás Sanguina Bugaloo Está bien Pero yo creo Que ya ocupamos Toda la pantalla Venga Sanguina Para más cosas En pantalla Explotan cosas Al rato Pues eso Y en el poder Vexar Ya te digo Llega un momento En que las armas Normales O sea Las armas No es que no importen Pero no pegas No haces el ataque básico En la vida A ver Lo mismo pasaba Con Diablo Y con todos O sea Tampoco es que De aquí descubriendo Nada Yo que sé Con la hechicera En el Diablo 2 Tampoco es que Luego pegaras Mucho con el arma Oye Que me hacen Pupá Eh No te quito Tanuki Si, si Muchas explosiones Pero me habían hecho daño Es que petan sectores enteros De los enemigos Hacen Y dejan de existir Mira Viene un A morir Lo matamos Antes de que llegue Yo creo que sí Es que el pobre No puede ni llegar Y se ha muerto Antes de llegar Venga 15 segundos Ahora Para el turururum Y quedará un minuto Para que abenezca El chimario Y tendremos 5 minutos Para matarlo Solo diré eso 5 minutos Vale Tenemos cruz A tope Y canción de manada A tope Aquí tenemos Aquí tenemos La evolución De la cruz No tenemos Evolución Por aquí Es que no me acuerdo La canción Cómo evolucionaba Pues no tenemos Bueno Yo pido Todos los cofres Porque hacia el cabo Los necesito Son niveles Es que me ahorro Porque orochi mario Está a 40 segundos De aparecer Solo diré eso Orochi mario El mario De los oroquis Un poco más de vida Tampoco me iría mal A ver Que tengo Tres armas evolucionadas ¿No? Cuatro Pues Pues GG Creo yo Ah Yo que sé Lo mismo La palmamos Nunca se sabe Con orochi mario Al final Habíamos pillado El bugalú No Sanguina Espérate Que viene Que viene Minuto 25 Ahí está Ahora aquí mario Con sus ataques De cabeza Larga Wow Ha habido mucho daño Mira como sufre orochi mario Dale 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 Bien Ha caído orochi mario Y me ha sobrado Cuatro minutos Que ya nos esperamos A que venga La muerte Por nosotros Solo Un nivelito Un nivelito Nada Ni rompe límites Ni leches Con tanto objeto Si un poco más de salud Por favor Por si acaso Bueno Ya empieza a ser En plan de No se ve la pantalla No es de los peores En plan de No se ve la pantalla Pero Ey Máscara de piedra Guay De repente Se limpian Zonas De enemigos De repente Mueren mucho Yo creo que las Las estaciones La combinación Godai O como se llame Está limpiando Un montón Luego veremos A ver Quien tiene Más DPS Bueno Cinco segundos Para el Turururum No se ve la Estos últimos dos minutos Van a ser de ganar un montón de niveles Y de perder un montón de vida Por lo que veo Creo que como resultan gemas rojas ¿Eso qué es? Como mil de experiencia cada uno En el último minuto Vamos a llegar a rompe límites No puedo moverme mucho más No, no, que me están dando Hay tantos enemigos en pantalla Que voy a morir A falta de 46 segundos Vale Hemos derrotado a Orochi Mario Vale, entonces ya La vamos a dar por terminada Aunque no esté terminada Porque solo queda la de Sobrevivir 30 minutos con Menia Ojo Pero bueno Yo creo que en el primer mapa O por ahí Bueno, en el primer mapa no Me habéis entendido Se puede hacer Sobre todo si mejoras ciertas cosas No, ya no tengo resurrección Bueno Pero bueno No, está bien Tiene su lore Tiene su lore De que, pues bueno Oye Orochi Mario Pues ha atacado El castillo Moonspel O sea, está guay O sea, no sé Tiene su lore Mola Así que pues nada Espero que a vosotros también Os haya molado Ya sabéis, os ha molado O dedito para arriba Podéis dejar comentarios Al respecto Escríbete a Twitter Facebook Discord Muchísimas gracias Como siempre A los miembros del canal Ya que, pues bueno El DLC de Emergency Meeting Por ejemplo Ha salido del dinero Que han dado ellos Y lo más importante Como siempre Que os vaya todo muy bien Hasta que nos volvamos a ver Hasta luego ¡Suscríbete al canal!